En abril se concluye el periodo de gestiones de la vicealcaldesa de Pérez Celedón Magda Méndez. Sin embargo, la funcionaria afirma que se mantiene trabajando de lleno en varias iniciativas. Una de esas y a las cuales afirma que le ha puesto gran empeño desde que inició es el proyecto Arizona, con el fin de que las familias al fin tengan la escritura de sus propiedades. En abril de 2018 se entregaron las 10 primeras escrituras de un grupo amplio de familias. Sin embargo, a la hora de presentarlas en el registro de la propiedad hubo una limitante, por lo que se comenzó una investigación desde la adquisición de la propiedad hace más de dos décadas. Ahora la solución para resolver de una vez por todas ese problema de las escrituras es un proyecto de ley que se ha aprobado por la Asamblea Legislativa. Ese es un proyecto que llegue quien llegue, espero que va a ser don Jeffrey por supuesto, pero llegue quien llegue a la vicealcaldía, que lo retome y que lo termine, porque ya lo que queda es la autorización de la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos que lograr que eso se dé para poder otorgar las escrituras a todas las personas que ya han tenido el respectivo acuerdo. Esos son los que van a entrar de primero, los que tienen el acuerdo del Consejo Municipal y el Estudio Socioeconómico. Ese acuerdo tiene que ser ratificado nuevamente por el Consejo y le va a tocar al nuevo Consejo que va a llegar. Y esperemos que tengan la suficiente sensibilidad social para que entiendan que ese es un proyecto que se le ha arrastrado durante veintipico de años, ya está cerca de los treinta, y que hay que terminarlo. Con el mayor cariño para esas personas hay que darle la seguridad jurídica de esos inmuebles que en su oportunidad se les dio y que ya la mayoría o un alto porcentaje están en posesión de ellos también. Méndez indicó que después de la campaña política esperan continuar con este proceso. Cuando yo le digo que posiblemente sea para el próximo Consejo es porque estamos en época de campaña y esto se presta para hacer un polvorín político. Pero después de febrero, ¿qué? ¿A febrero, marzo y abril? Después de la elección, sí. Ahí sí se puede trabajar. Pero es que en estos días no se puede mencionar nada de eso. Pero después, digamos, aprovechar que pasan las elecciones y ya febrero, marzo y abril, tres meses para no esperar que llegue el otro. Que llegue el otro, sí. Tal vez para ellos, para que ratifiquen lo que son las personas que ya tienen el estudio y el informe socioeconómico y el acuerdo municipal anterior y toda esta serie de cosas y que además se han revisado en el periodo en que yo he estado se han revisado algunas de ellas para ver cómo están, para ver si están a derecho, para terminar, para poder hacerles el estudio socioeconómico. Creo que eso sí se puede hacer. El otorgamiento de la escritura es lo que sí se nos va a quedar para más adelante. El Departamento Legal de la Municipalidad tiene que elaborar un proyecto que tiene que ser presentado ante el Consejo con las familias beneficiarias y luego enviar el acuerdo a la Asamblea Legislativa. El asunto es que tiene que haber un pre-proyecto o algo así que lo tiene que elaborar o que lo está trabajando el Departamento Legal de la Municipalidad y ellos están saturados de reglamentos y otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo no puedo disponer o opinar por ellos o saber cómo nos va a quedar porque ese proyecto tiene que entrar 30 y resto de personas, son como 40 personas que tienen que entrar para conseguir el respectivo acuerdo y eso requiere mucho rato para redactarlo, mucho rato para identificar los inmuebles, el número de plano, la medida, la matrícula del inmueble, porque son inmuebles que ya están inscritos en cabeza de dueño o cabeza propia de la municipalidad. Entonces toda esa redacción es la que va a ocupar un poco más de tiempo y en eso es donde, y como depende de otro departamento, no depende de mí, por eso yo hablo de la posibilidad de que se vaya hasta ahí. No es una certeza, es una posibilidad nada más, aunque vamos a insistir mucho antes de que yo salga de ahí para que ese proyecto pueda quedar lo más avanzado posible. La vicealcaldesa espera que este problema se resuelva este mismo año. Yo en la Asamblea estoy confiando plenamente porque es un tema social, es un tema que ha sido traído y llevado, es un tema que se le ha abandonado por tiempos, es un tema que se ha dicho que no hay por disponibilidad de esto, no hay por disponibilidad de lo otro, pero en realidad hoy día queda todo listo, ya hay disponibilidad para la electricidad, ya hay disponibilidad para el agua, incluso hace como dos semanas que hablé, no, un poquito más de dos semanas que hablé con Don José del ICE para ver cómo está la situación, porque ellos habían hablado de comenzar en el 18 al final o el 19 a mediados para comenzar a poner los postes y toda esta serie de cosas y para ir viendo a ver la posibilidad del alumbrado ya, cuando menos parcial, pero él me dijo que parecía que a nivel nacional, a nivel de San José, querían que esperar que hasta que tuvieran las escrituras para poner ese proyecto a posibilidad. En la escritura no van a avanzar ni en agua ni en luz. Ellos tienen el acuerdo, pero con el agua tiene que haber un documento firmado por el alcalde de otorgamiento de escritura, ese documento se entregó a 10 propietarios, a 10 personas, y se suspendió por la resolución del registro nacional que remite a la Asamblea Legislativa. Como le decía, en la Asamblea Legislativa yo tengo plena confianza. Este problema de las escrituras limita también los servicios de agua potable y electricidad, así como la posibilidad de que esas familias accedan al bono de vivienda.